¡Vamos, carayos! ¡Vamos, men! ¡Los pioneros de Cochamarca! ¡Siempre adelante! ¡Los pioneros de Cochamarca! ¡Los pioneros de Cochamarca! ¡Los cientos de doctores de Cochamarca! ¡Siempre adelante! Tengo un momento, mamada mía Al mar que el viento es nuestro pueblo Y ya tú sabes cuánto te quiero Y ya tú sabes cuánto te amo Mis saludos cordiales, el muacho Para el popular Roberto Dolores Ricardo Sánchez Y el popular Ojo Por el callao de hombres Tengo un momento, mamada mía 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 ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Cuidito ya! ¡Calla! ¡Sola la vibra! ¡Arranca! 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 ¡Ves! ¡Lleva! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico!